Hola amigos de El Salvador Fan Club, ¿cómo están? Soy Carlos Vides y en este video vamos a platicar de la Selección Sub-20 de El Salvador que ha logrado con mucho sufrimiento la victoria 1-0 sobre Antigua y Guarbuda y de esta manera ha avanzado a la próxima ronda, el Premundial de CONCACAF. Aquí les contamos. Vamos con la información. Antes que nada quiero pedirles como siempre su apoyo con un like, compartiendo este video y también haciéndose suscriptores del canal. Bueno, la victoria muy sufrida se ha logrado gracias a Christopher Guardado con un golpe de cabeza al minuto 58. Fue el único gol del partido. Hay que decir que el equipo del técnico español Juan Cortés estaba obligado a ganar porque el empate no le servía de nada después de haber empatado frente a Guyana y pues realmente era un panorama un poco complicado, pero finalmente los chicos lograron el objetivo, lograron el resultado, aunque hay que decir que sufrieron muchísimo ante el local Antigua y Guarbuda. De esta manera, como podemos ver en la tabla, El Salvador consigue 10 puntos, uno más que Surinam, con ello queda campeón del grupo y logra avanzar a la próxima fase. Se unen así a los que ya estaban clasificados que son Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, que ya estaban automáticamente en fase de grupos debido a su ranking. El sorteo será en abril próximo. En la segunda fase habrán 12 equipos entonces distribuidos en tres grupos. Clasifican a la fase de eliminatorias las dos mejores selecciones de su grupo, así como los dos mejores terceros, siguiendo el formato de octavos de final, cuartos de final, semifinales y por supuesto la final. Todo ello se desarrollará del 19 de julio al 4 de agosto en las ciudades de Celaya e Irapuato, en Guanajuato, México. Al final, los cuatro semifinalistas lograrán el boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025, que se desarrollará en Chile. Tras lograr el objetivo, esto dijo el técnico español Juan Cortés Diegues. Se piensa que es fácil venir a la isla, las islas hoy en día son muy competitivas, no es fácil conseguir nunca los objetivos, contento por los muchachos, contento también por toda la gente que está esperando que consigamos los resultados, los objetivos. Prometemos que vamos a trabajar más duro para cuando toque ir a México y darle más alegría a la afición, que sabemos que se lo merecen, que es lo que queremos darle. Hoy es un pasito en este proceso, no ha sido, como te repito, no ha sido fácil, hay que darle la enhorabuena a los muchachos por el esfuerzo y desde mañana ya pensar con ilusión y compromiso y con trabajo lo que viene adelante luego en julio. Sí, pero bueno, al final, fíjate, los partidos se decidían casi todos en los últimos minutos. Creo que solo nuestro partido inicial, que fue 7-0 y hoy el de Surinam, que fue 7-2, el resto se decidían en detalle porque al final están todos los equipos preparados. Había que saber sufrir, supimos sufrir los momentos que nos tocaba, defender juntos, estar juntos, pelear juntos cuando tocaba y por supuesto cuando pudimos sentirnos cómodos, tener el balón, ser verticales y buscar la portería contraria, le hicimos daño. Contento por eso, porque creo que somos el equipo que más goles hizo y el que menos recibió y eso es un señal de que el equipo entendió lo que queríamos. Contento por darle esa alegría a la afición de El Salvador, que se merece resultados positivos, que se merece este tipo de alegría. Y cuando llegue el sorteo, ir preparándonos para que no vayamos solo allí a competir, que vayamos a intentar hacer un buen papel y intentar conseguir una plaza para el Mundial. Una pequeña reflexión antes de cerrar este video, y es que definitivamente esta selección sub-20, si bien tiene a muchos jugadores talentosos, se vio plagada de improvisación. Recordemos que estaba a cargo del español Manu Torres, que se fue junto a Rubén de la Barrera a dirigir a Portugal y pues llegó como bombero Juan Cortés. Ha logrado dar este primer paso con mucho sufrimiento, hay que decirlo, pero bueno, se ha conseguido. Ojalá el grupo tenga partidos internacionales amistosos para poder mejorar y más herramientas de cara al torneo premundial que arrancará en julio en México. Gracias por informarse con El Salvador Fan Club. Soy Carlos Vides, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!